Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ayo Ay quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regalarte, la familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste, el día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalarte a Dios, hoy te quiero regalarte al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga en este día especial para ti Que Dios te comien decisiones, que cumplas muchos años más Felicidades para ti, te queremos, te queremos Felicidades para ti, te queremos Oh yeah Feliz cumpleaños Alison My dog says whoop whoop to you, Alison My dog says whoop whoop Alison, birthday, birthday Alison, happy meaday, happy meaday ¡Feliz cumpleaños, Allison! ¡Feliz cumpleaños, Allison! ¡Feliz cumpleaños, Allison! Gracias por ver el video.